La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y al pronto la noche te escorre su bello Y pondré otra vez de nada y otra vez En su bello y pondré otra vez de nada y otra vez En su bello y pondré una mano en la mano Entre cuerpos del mes y una parte a su jugo le robó Y el bello y pondré otra vez de nada y otra vez de nada Y el bello y pondré otra vez de nada y otra vez de nada Su sonrisa Y a la noche te confesió sin querer Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa